¡Hola a todos amigos del canal de Youtube de Poker y Ajedrez.com! Os habla el maestro Fide Oscar de Prado y estamos de nuevo con la ronda del candidato, en este caso la ronda 9 ayer en la ronda 8 no pudimos hacer vídeo, pero bueno, compensaremos hoy comentando todas las partidas y sí comentar que la ronda esta novena ha sido una ronda creo que clave si no me equivoco y cualquiera me daréis la razón para este torneo pero bueno, vamos rápidamente para resumir que en la ronda 8 había habido una jornada bastante tranquila con tres tablas y solo una victoria de Kariakin ante Driesler una partida, bueno, bastante, una ronda bastante tranquila donde la partida ante Aronian y Anan decepcionó un poquito con unas tablas cortas y todo seguía igual, en cabeza Anan y Aronian con 5 y quedaba Kramnik con 4,5 bueno, pues hoy la ronda de hoy ha sido decisiva porque hemos tenido otros resultados y algunas bastante sorpresas Andreykin y Svider han hecho tablas y Kariakin ha ganado a Kramnik Mameyliarov ha ganado a Aronian y Anan ha ganado a Topalov o sea que ha pegado un vuelco en la clasificación importante porque Anan gana, se coloca con 6 puntos y sus dos rivales directos pierden se queda Aronian con 5 y Kramnik con 4,5 bueno, Kramnik ha empatado con Kariakin y con Mameyliarov, todos con 4,5 quedan con 4 puntos Andreykin y Svider y curiosamente Topalov pasa a ser colista con 3,5 está siendo un torneo un tanto extraño, variando Anan no tiene todo de cara ahora mismo porque van 9 rondas, quedan solo 5 para terminar y saca un punto que en realidad es punto y medio porque creo que con Aronian al tenerle el encuentro ganado con 1,5 pues tendría el desempate con él ganado o sea que es una muy buena ventaja y ahora mismo es el clarísimo favorito para ganar este torneo de candidatos yo creo que contra pronóstico y bueno, por los últimos resultados y tal como estaban los otros jugadores pero la verdad que se están pegando entre sí y Anan está muy cómodo y va aprovechando sus ventajas quizás la victoria del primer día ante Aronian le dio una moral excepcional y la verdad que Anan está jugando bastante bien hay que reconocerlo y bueno, hoy ha ganado bien a Topalov así que nada, vamos a empezar a comentar la ronda precisamente vamos a empezar por la partida del líder por Anan Topalov una siciliana, abrió de rey normalmente tiene buenos resultados contra las sicilianas este yo creo que es cuando Anan ha mostrado siempre su mejor juego con peón rey caballo c6 claro, le molesta un... Topalov es un jugador también que permite jugar con sicilianas no juega tanto a tablas como estas berlinesas y aquí Anan también se siente a gusto caballo c3 a6 y h3 curiosamente esta variante se dio hoy en dos partidas también en la de Andrey King contra Svinder veremos luego, Topalov jugó e6 y Svinder decidió jugar con e5 vamos con e6, g4 esta línea de h3, bueno, una de las muchas que hay está últimamente, se ha jugado bastante también entre la élite y aquí caballo fd7 eligió Topalov Anan, por ejemplo, se había enfrentado contra Gelfand en el año 2013 contra d5 e por d, caballo por d caballo e2, h5 una partida que acabó en tablas o sea, a g4 hay varias respuestas aquí principales se ha jugado h6 se ha jugado d5 se ha jugado b5 se ha jugado caballo c6 alfil e7 y dama c7 caballo fd7 en este momento es un poco más rara aunque se suele hacer después de hecho Topalov había jugado primero por ejemplo alfil e7 y aquí, por ejemplo, si g5 caballo fd7, h4, b5 una partida del match en león Vallejo-Topalov esta la acabó ganando Vallejo bueno, esto era ajedrez activo acabó ganando Vallejo y contra alfil e7, por ejemplo también a Topalov la habían jugado alfil g2 caballo fd7 alfil e3 caballo c6 y aquí hay varias jugadas pero la principal parece dama d2 podemos transponer y bueno una partida linear domínguez contra Topalov donde Topalov jugó esta idea que es algo parecido podría ser algo parecido a la partida tablas en el año 2009 pero hay algunas partidas más con dama d2 con enroque corto por ejemplo Howell-Kalsen en el año 2010 Kalsen con negras cuando de aquellas aún jugaba sicilianas y Sviller contra Ivanise por ejemplo también tablas bueno, hay varios ejemplos entonces ya os digo caballo fd7 directa es un poco menos habitual en este orden aunque tras alfil g2 pues acabamos transponiendo alfil e7 disculpas alfil e7 hay aquí algún otro ejemplo como caballo c6 por ejemplo se ha jugado algunas partidas Daz-Dipan en el Nueva Delhi 2010 o Hult contra Stephen Gordon en Gibraltar en 2014 donde jugaron esta idea esta fue la partida ahora bastante reciente pero bueno alfil e7 jugada en principio normal alfil e3 bien jugada también bastante normal Nepomianchi y Lenier Domínguez había jugado perdón en Roque el jugador ruso caballo c6 f4 otro plan alfil e3 y bueno con b5 posiciona una partida que acabó en tablas casi en 100 jugadas y también otra idea aquí en vez de alfil e3 es g5 esta partida es de Fedorchuk contra Dox en el año 2010 Fedorchuk jugó g5 directo aunque bueno caballo c6 h4 el negro también parece que quedó bien con dama b6 la partida acabó en tablas elfil e3 bastante temático caballo c6 encontré una partida con en Roque en Roque caballo c6 caballo d2 b5 una partida de Jordi Maggiang contra Cristian Cruz en Linares en 2013 que acabó en tablas pero bueno caballo c6 normal y aquí sí que Adán sorprende un poco con h4 que es menos habitual lo que habíamos dicho antes en esta posición que eran las más jugadas son dama d2 que estuvimos analizando y la otra opción muy jugada es dama e2 también por ejemplo tras en Roque en Roque caballo d4 elfil d4 b5 tenemos varias ideas incluso el propio Anan aquí con negras varios ejemplos por ejemplo tras e5 d5 llegamos a una posición que se ha jugado bastante y aquí por ejemplo Bacherle Grif Anan fue c4 alfil b7 dama e3 torre c8 en Wicancí 2011 partida que acabó en tablas o contra f4 b4 caballo a4 y elfil b7 tenemos Caruana Cariakin en Moscú 2013 aquí acabó ganando Cariakin con negras en esta posición en vez de c4 también dama e3 una partida Atakishi Kan en Turquía en 2014 una partida también bastante reciente o sea que dama e2 y dama d2 serían aquí las jugadas dama e2 o dama d2 serían las más jugadas este h4 es un poco más extraño hay unas pocas partidas aquí Topalov jugó caballo de e5 bastante temática hay una partida por ejemplo con dama c7 periodizando contra Dimitri Kukarev en Yekaterinburgo en 2013 donde jugaron g5 caballo e5 f4 caballo c4 alfil c1 la partida negro también está bien aunque acabó ganando el blanco caballo de e5 fue la partida de Topalov g5 y aquí llega la novedad real la última partida mi base que encontré era una partida de Nestor Obi contra Habbok en Kazan 2013 donde el negro había jugado caballo c4 alfil c1 en roque b3 dama a5 caballo d2 y aquí el negro está un poquito mejor este caballo d2 no parece la mejor jugada parece mejor tomar el c6 partida que acabó ganando el negro g5 pero bueno Topalov decide jugar alfil d7 Houdini en principio le gusta un poquito más caballo c4 también pero bueno sabemos que estos jugadores pues tienen su propia opinión en este caso pues decide desarrollar primero el alfil en vez de jugar caballo c4 son las dos perfectamente creo que perfectamente jugables Anand toma en c6 caballo por c6 alfil por c6 y aquí juega b3 quiere evitar el salto del caballo a c4 hombre dama d4 por ejemplo b5 en roque en roque pues también sería una opción bastante interesante quizás típica ahora rey b1 y bueno una partida típica de la siciliana con enroques en ambos flancos en roques opuestos y cada uno con sus posibilidades una partida pues bastante interesante Anand decide jugar b3 para evitar ese salto aunque debilite un poco y se vaya a enrocar largo pero parece que no es suficientemente aprovechable y aquí Topalov jugó f5 esta jugada fue un poco extraña luego estaba viendo había apuntado que me parecía un poco mejor dama a5 y de hecho luego lo comentaron también en la rueda de prensa quizás una jugada hubiera sido mejor por ejemplo si dama d4 pues en roque parece que si las blancas van a enrocar largo está mejor la dama ahí se puede intentar un contrajuego más activo y a Judini le gusta la posición del negro en esta variante o sea está cerca de dar menos 0,20 o así bueno es una partida todavía muy disputada el caballo puede venir a g4 también hay varias opciones hay varias opciones aquí tanto alfil d2 puede jugar el negro dama c5 también hay varias cosas creo que esto era mejor este f5 a mi me pareció un poco extraño porque luego en la partida de hecho acabó pasando que este peón acabó bastante débil f4 tocando el caballo caballo g4 en principio dama e2 bueno esto está bien las negras ganan la pareja de alfiles claro que si este peón estuviera en f7 sería perfecto pero a costa de ello han dejado esta debilidad f por e4 cambian aquí en principio de nuevo ahora durante varios momentos las negras tuvieron varios momentos en roque corto que parece una jugada bastante mejor o dama a5 también deciden tomar en e4 en roque largo este sacrificio de peón es temporal porque lo va a recuperar y la pareja de alfiles pues de momento no se activa mucho de hecho bueno ahora jugaron d5 se puede tomar en e4 no hay ningún problema porque está clavado no puede tomar no puede tomar aquí perdón por la clavada y aquí alfil a3 ahora Topalov inicia una secuencia que yo creo que perdió unos pocos tiempos era mejor en roque completar el desarrollo y bueno aún así la posición blanca me va a acabar gustando más por esta debilidad yo creo que es el f5 es una jugada un poco sospechosa para este nivel alfil a3 rey b1 de nuevo dan roque pero bueno ya lo voy a comentar dama e7 caballo f2 muy buena jugada la idea del caballo es reciclarse para tener fuertes casillas y seguir versionando el alfil con h3 y con la torre alfil c5 dama g3 se podía jugar también dama e2 y aquí alfil f2 bueno Topalov decide evitar que el caballo se instale en d3 vemos que si en roque caballo d3 y ahora por ejemplo alfil d4 quizás a ver a Houdini no le disgusta esta posición pero bueno yo creo que en la práctica las blancas pueden estar un poquito mejor aunque el módulo se defienda aparentemente quizás fuera una chance más práctica yo creo que entregar la pareja alfil es que es lo único que había conseguido el negro de compensación por la debilidad pues es como renunciar a poder crear algún contrajuego incluso llegando a perder un peón teniendo a la pareja de alfiles en una posición abierta el alfil de casillas negras pues puede ser mejor yo creo que alfil por f2 a mi humilde opinión es un error yo creo que habría que enrocarse y aguantar esa posición porque por lo menos las casillas negras van a estar débiles y podría en un momento determinado el negro aprovecharla siempre creo que esto es un error y deja la partida muy cómoda para Nantes sin ningún riesgo de perder y con una presión bastante fácil enroque y dama de 4 bueno torre f5 las negras intentan presionar este peón pero no va a ser suficiente torre 1 esto parece que pierde un tiempo creo que daba más ventaja torre hf1 directo y si torre f8 alfil h3 al defender el peón e5 irse torre d1 da clara ventaja blanca y aquí simplemente pues torre aquí alfil g2 van a presionar esa debilidad permanente y las blancas aquí tienen una clara ventaja pero bueno torre d1 torre af8 torre hf1 dama d6 y aquí como veis toca el peón de f4 bueno torre e5 cubrimos esto es un poco mejor para las negras porque ahora digamos que han conseguido que no quede el peón en e6 no se pueda atacar tan fácil con las dos piezas porque ahora el peón e5 hace un poco de cuña y bueno la posición no es tan grave como la de antes a4 alfil e8 rey b2 aquí parece mejor dama a7 ¿no? y conoció en la rueda de prensa bueno que alfil por a4 no valía por alfil por a6 y quedaba el blanco mejor y dama b4 que era una jugada que supuestamente le le molestaba tras dama b8 rey f8 alfil h3 y parece que el negro está está mejor ¿no? o también alfil d3 y rey b2 y hay clara ventaja blanca era un poquito mejor rey b2 alfil g6 esto casi permite permite cuando alfil h3 y cuando llegamos a una posición donde el negro había mejorado muchísimo y podía alcanzar la igualdad o por lo menos no pasar apuros con la jugada alfil e4 había conseguido mucho en este caso el negro ¿no? más de lo que había quedado peor es decir creo que estas jugadas a4 rey b2 sobre todo no fueron tan finas ¿no? por parte de de Anand pero sorprendentemente bueno estábamos en la jugada 31 pues es la típica jugada que imagino que la debía de hacer voy a hacer un aire y resulta que es una jugada perdedora h6 dar aquí un aire al rey pues esta jugada crea debilidades muy importantes y yo creo que las negras ya no pueden sostener la partida ahora Anand jugó muy bien en esta fase y encontró la línea crítica ¿no? ya os digo aquí alfil e4 quizás hubiera cambiado este torneo unas tablas y y tras por ejemplo si dama b6 ¿no? rey f7 alfil g4 dama d7 aguantando aquí no habría problema y tras g por h6 g por h6 dama g4 amenazando e6 y amenazando el alfil rey f7 es única h5 el alfil de repente alfil e4 aquí las negras están casi medio en zusba no tienen muchas jugadas útiles a5 fijando allí los peones del flanco de dama alfil h7 c3 perdiendo un tiempo alfil e4 y c4 está jugando muy bien ahora ya aprovecha que el alfil está atacado para amenazar la rotura en d5 ¿cuál es el problema? que se amenaza el peón de e6 y si c por d5 alfil por d5 hay jaque en g6 el alfil no se puede ir de la diagonal y si comemos de peón entonces entra la dama y tenemos e6 jaque también es decisivo el problema es que a c4 alfil f5 dama f4 y ahora hay que perder un peón jaque rey e8 y esta secuencia forzada recuperan las blancas el peón y este final de damas con este peón pasado pues está realmente ganado rey g7 dama d5 estaba muy fácil ganado rey f8 rey c3 las blancas las blancas se dedican a acercar su rey y las negras no pueden hacer nada b4 dama c7 rey c4 dama e7 están pasivas bueno ganaban muchas dama d6 pero bueno esta también gana rey d5 rey c7 dama g6 dama h4 jaque rey c8 rey c5 un poquito mejor dama f8 directa pero bueno da igual dama f2 jaque nos cubrimos dama f7 dama c4 los finales de peón siempre están perdidos dama g7 bueno tomar en h5 no cambiaba mucho la variante rey b6 rey d7 dama d5 rey e8 dama e6 jaque rey f8 y por ejemplo ahora rey por b7 y esto también está ganado para el blanco tras dama g7 jaque rey aquí y dama c5 se amenaza dama d6 jaque rey aquí claro no vale meterse en la esquina porque hay mate y simplemente e6 y ahora pues estamos indefensos a tal avance del peón y si jaque dama c5 cubriéndonos aquí abandonó una buena victoria de anal que le coloca líder y Topalov lo deja colista ¿no? tenía sus opciones antes de empezar el torneo y bueno quizás a mí se me dicen antes de empezar cómo va la clasificación ahora antes de la ronda 9 me costaría de creer pero bueno vamos a ver la siguiente partida del día fue la partida Mameyarov-Aronian empezó con d4 caballo f6 c4 e6 caballo c3 alfil b4 y Mameyarov jugó f3 esta es la variante con la que Anand en el mundial y Nakamura después aunque acabaron perdiendo los dos pusieron el problema a Kalsen de hecho bueno Anand tuvo la famosa partida que estuvo cerca de bueno complicó mucho donde atacó y acabó perdiendo por un error grave pero bueno tuvo la partida como mínimo tablas y ataque indecisivo y la otra de Nakamura Kalsen en Zurich ahora hace muy poquito en 2014 donde Nakamura estuvo completísimamente ganado con más no sé cuántos que se volvió loco y acabó perdiendo esta partida que comentamos ya ¿no? antiguamente bueno Aronian decide responder con Enroque Kalsen esas dos partidas estuvo jugando con d5 y tras a3 primero contra Kalsen decidió tomar esta fue la famosa partida os acordaréis esta famosa partida y contra Nakamura decidió retirarse a e7 aún así tras e4 d por e f por e5 c5 alfil c5 alfil g5 en Roque parece que el blanco consiguió quedar un poquito mejor ¿no? veremos lo que nos dispara la siguiente variante ahora jugó en Roque aquí e4 la alternativa aquí es a3 que me parece un poco mejor si por ejemplo elfil por peón por ahora por ejemplo d5 me ha mediar o si había jugado con blancas esto contra Naivich en 2009 la partida que acabó en tablas aunque aquí el negro está mejor para los módulos bastante mejor creo que a d5 c por d es una mala jugada habría que jugar aquí e3 o si c por d e por d ahora no alfil g5 sino la jugada e3 creo que alfil g5 es un error y la otra acción por ejemplo caballo h5 calce morocevic en 2009 esto lo había jugado morocevic caballo h3 f5 alfil g5 dama e8 y g4 partida también complicada que acabó ganando calce e4 es la que jugó en la partida mamediarov d5 golpe típico en el centro e5 caballo fd7 c por d5 se puede alcanzar otro orden aquí también se ha jugado f4 c por d e por d y a3 bueno lo que os decía ahora de nuevo f4 hay algunas alternativas algunas partidas con f4 c5 por ejemplo darse y lima contra ferreira en 2011 caballo c3 caballo c6 siguió así o a3 directo por ejemplo alfil a5 y aquí tenemos algún ejemplo golot benjamin con b4 c por d dama por d alfil de 6 parece que el blanco aquí está con ventaja aunque acabó perdiendo la partida vital y golot otra opción aquí caballo f3 y c por d caballo por d una partida volkov velesnov que acabó perdiendo en togliati ganó el negro en 2003 o blustein contra bocaturo blustein tomó de dama en la habana en 2011 y acabó ganando bocaturo también tienen buen resultado las negras en general en esta línea un score bastante bastante bueno el gran maestro volkov tiene varias derrotas pero es un gran maestro 1600 que juega sistemáticamente esta variante con f3 muchas veces a pesar de las derrotas bueno de todas maneras ya os digo f4 parece la mejor jugada aún así a3 la línea alfil por c3 b por c3 y ahora f6 ¿cuál es el problema? lo que tratan de las negras es de abrir la posición aprovechando el retraso del desarrollo de las piezas blancas ¿no? en el flanco de rey aquí e por f6 es lo que se conoce lo que se ha jugado yo no sé una posible mejora quizás para el blanco pueda ser que pruebe aquí primero dama b3 pero bueno f6 era conocido y aquí aronia sorprendió con dama e8 digo sorprendió porque aunque no hay muchas partidas era conocido y se había jugado más por ejemplo el hacker de torre ¿eh? y la mejor jugada rey f2 caballo f6 una partida drinchik cegarap en serbia 2000 aquí comer con dama también es bueno el hacker de torre ya era interesante ¿no? ya era conocido y era interesante se jugaba también se jugaba también se ha jugado sobre todo dama por f6 ¿no? con algunas partidas ¿no? por ejemplo caballo e2 caballo b6 caballo c4 con alexandrov krabzib en 2010 también se ha jugado caballo h3 marín maximenco en el año 2002 una partida algo más antigua o alfil d3 caballo b6 caballo b2 alfil f5 y aquí hay varios ejemplos ¿no? por ejemplo ashrayi contra stani en gapur 2000 en india 2012 jugaron en roque y alfil f4 hay varios ejemplos ¿no? es un poco la línea bastante crítica dan kralin contra johansson tomaron en d3 o moscalenco contra jose gonzález también e incluso torre f7 molwani contra christopher luz o nadanyan contra texas braque hay varios ejemplos en esta posición ¿no? ya os muestro o gregorian poborelof en naval moral 2013 una partida que acabó en 18 jugadas ganando gregorian el gran maestro sería un poco la línea más más crítica ah no perdón caballo por f6 es la otra jugada sí es lo que os decía caballo por f6 aquí de verdad ahora vamos allá estamos aquí en caballo por f6 sería la alternativa y serían estas dos partidas ¿no? alfil d3 caballo h5 igual a para el negro que es nadanyan bacre donde acabó ganando texas bacre el indio y c5 es la jugada dudosa y fue el blanco quedó mal aquí el negro quedó mal y perdió en 18 que fue gregorian poborelof son las alternativas comer de caballo comer de dama y darle jaque de torre el jaque de dama también se había jugado en principio dama e2 se consideraba también rey f2 caballo e2 debe ser un poco peor porque impide que salga el anfil dama e2 y aquí dama f7 esto sí que es la novedad pura y dura de Aronian había una partida Shemeliov contra Cry en Las Vegas 2007 donde habían jugado caballo por f6 dama por e8 caballo por e8 y había acabado bueno tablas en 18 jugadas esta es la idea de Aronian perdón bueno f por g7 las blancas aceptan comer el material otra alternativa era dame 2 torre e8 y alfil e3 caballo c6 las blancas entregaron dos peones momentáneamente lo que pasa que bueno tienen un poquito aprovechar la falta de desarrollo de las piezas blancas la columna abierta e intentar un rápido desarrollo de piezas una idea interesante Aronian pues hoy arriesgando y cuando a ganar cosa que había hecho en la ronda de ayer pero bueno dama d2 caballo a5 los caballos vienen hacia la casilla c4 esta maniobra para el blanco es medio única torre 1 caballo b6 y torre b4 caballo a c4 alfil por c4 y aquí Aronian tomó de peón se podía tomar caballo por c4 directamente bueno las blancas van a entregar la calidad sí o sí caballo 2 alfil f5 y aquí hay compensación por ejemplo yo que sé rey f2 y algo así como torre a d8 y es una posición muy interesante las blancas tienen sus dos peones por la calidad y aunque bueno el dg7 puede que caiga pero bueno es una partida pues muy disputada todavía quedaría mucho por decidir este d por c4 parece un poco peor torre b5 y aquí jugó alfil f5 esta fase creo que ambos jugaron un poco mal caballo d5 obligaba a sacrificar la realidad de nuevo con buena compensación alfil f5 aquí Mamedial jugó rey f2 sin embargo aquí dejó escapar la oportunidad de jugar torre e5 no hacía falta que entregar la calidad tras torre por e d por e y si dama e7 caballo e2 y las blancas están con ventaja en esta posición rey f2 es un poco peor caballo d5 y al final Mamedial decide sacrificar la calidad aunque aquí no estaba obligado podía jugar alfil f4 y si por ejemplo alfil d7 ahora sí que la puedo tirar y me como otro peón a mayores con lo cual el blanco está con ventaja aquí torre por d5 creo que no era necesaria pero bueno dama d5 caballo e2 tenemos una posición similar un poco a la que hemos visto antes donde tenemos una buena compensación aquí a5 quizás ya intentar con torre e7 para doblar torres y presionar rápidamente en la columna e debía ser un poco mejor porque Mamedial juega h4 y juega sus bazas quiere avanzar sus peones de flanco de rey sobre todo si este peón llega hasta allí para defender al fuerte peón blanco de g7 claro aquí jugó aronia en b5 quería abrir en el flanco de dama a todo costo sitio para sus torres h5 y b4 creo que dama d6 era más prudente b4 el blanco se come el peón es otro sacrificio de peón de aronia empezó a regalar peones aquí yo creo que un poco en demasía y ahora jugó dama b5 esta parece también un poco dudosa era mejor alfil d3 tras caballo f4 dama d6 caballo por peón por dama por y si jaque dama por b4 torre d1 bueno aquí esto en principio se considera más o menos equilibrado es una posición con calidad por varios peones pero bueno los reyes van a estar abiertos los dos reyes en principio parece una posición bastante equilibrada dama d5 es un poco peor aquí fue la primera oportunidad donde el blanco ya pudo jugar d5 y no lo hizo jugó primero torre 1 d5 le daba una clara ventaja liberamos la casilla para el alfil a c5 liberamos el alfil c5 el caballo en d4 varias opciones es bastante interesante jugó torre 1 primero y aquí alfil d3 esto es un error de Mamediarov digo de Aronian era mejor torre a3 primero y le llevaba más o menos a la igualdad alfil d3 caballo f4 buena y ahora torre a3 sí que ya es un error aquí la última jugada posiblemente donde se podía haber salvado era torre a4 aunque las blancas mantienen una clara ventaja después de d5 torre a3 es perdedor ahora sí jugó d5 Mamediarov y aquí ya hay una ventaja ya hay una ventaja muy grande para el blanco muy clara alfil b1 rey g3 ya ganaba d4 también y si db6 cambiar y d6 alfil f5 h6 y el blanco tiene ventaja decisiva rey g3 no es la mejor pero ambos termos tenían mucho tiempo y empezaron a cometer aquí algunos fallos c3 parece evidente este peón que avance sin embargo es malo era mejor d7 c3 dc1 gana un tiempo tocando la torre y a torre b3 alfil c5 muy buena jugada ¿no? y torre por e1 esto ya los módulos después de torre por e1 ya anuncian mate en 15 dicen que a lo mejor era dama d7 aún así tras caballo e6 dama c7 y dama h6 pues la partida está ganada ¿no? tras c2 caballo g5 el blanco tiene ventaja decisiva pero torre por e1 dama por e1 dama d7 h6 de repente el rey negro está muy peligroso y los dos peones blancos son muy fuertes ¿no? unido al alfil y al caballo que tiene entradas y la dama ¿no? entonces de repente tiene el blanco un ataque muy muy fuerte dama f7 aquí jugó caballo h5 hombre la jugada es humana es ganadora aunque dama e5 amenaza bueno es mate imparable ya os digo si creo que anuncia un mate en 12 o sea que bueno no hay mucha idea ¿no? pues si por ejemplo la idea es jugar caballo h5 y caballo f6 claro para pararlo ¿no? entonces por ejemplo si alfil g6 pues la jugada d6 es muy fuerte ¿no? si perdón si peón por simplemente dama por y no hay forma aquí de parar el mate bueno caballo h5 es un poco peor alfil g6 y aquí encontró esta combinación para simplificar y quedar con un final en teoría bastante ganado ¿no? torre a3 vemos que si c2 las blancas llegan primero y dan mate con caballo c6 coronamos dama jaque 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 tenemos esta secuencia bonita jaque y lleva al mate no hay solución no hay solución aquí si rey f8 también hay mate e incluso aquí si rey h6 también hay mate como veis era una secuencia que tuve que tener bien calculada jugó torre a3 aquí hizo caballo f6 una jugada que gana pero bueno esta era más fácil b5 torre a8 caballo por c7 c2 simplemente alfil e3 y torre b8 d6 esto era más fácil pero bueno caballo f6 lleva un final tras torre a8 simplificas un final de alfil es de distinto color donde las blancas tienen dos peones de más y bueno una vez pasado el control aquí g4 pues aquí decidió abandonar no el plan claro está claro que es poner los peones aquí luego un momento dado hacemos d6 y ya quedamos con el peón b pasado hacia dama y este alfil controla que este no corone un final ganador bueno victoria importante para Mellanov y Aronian yo creo que en la partida de ayer con blancas que la desperdició la ventaja de las blancas contra nago algunas tablas cortas y esta derrota de hoy se le pone muy difícil para poder llevarse el torneo de cantidad vamos con la tercera partida del día que también fue un poco sorpresa la victoria de Cariakin ante Kramnik Cariakin viene de dos victorias seguidas de paso de colista ahora pues bueno está a punto y medio de la cabeza y bueno todos los jugadores están teniendo sus vaivenes el thriller había empezado bien luego ahora está bajando un poco pasó después algo parecido con Topaloz que remontó le pasó a Mamediaz están todos teniendo bastantes altibajos menos Anand bueno alfil F4 Cariakin presenta elige el sistema Londres comentó que bueno quería sacar un poco de la teoría principal a Kramnik y escogió este sistema el cual suelo jugar habitualmente con lo cual lo conozco bastante bien aquí la mejor jugada de negras es C5 jugó C6 esto es un poco pasivo Kramnik se vio un poco sorprendido quizás por la elección de Cariakin y la mejor jugada yo os digo en este caso sería C5 C6 E3 aquí alfil G4 bueno la idea de contra dama B6 es muy buena jugada caballo B2 y si dama por B2 hay ventaja blanca torre B1 da ventaja blanca y alfil E3 hay mucha compensación y las blancas tienen ventaja hay una partida short casparo de hace algún tiempo aunque no se jugara la mejor aquí jugar un dama C1 también que también es una jugada interesante si no se quiere sacrificar y también otorga a las blancas ligera ventaja y la otra opción es alfil F5 aunque bueno tras C4 E6 caballo C3 caballo Bd7 dama B3 y dama B6 C5 este final se considera mejor para el blanco también es un molesto entonces bueno Kramnik elige alfil G4 en este momento también es una jugada bastante utilizada C4 caballo Bd7 aquí hay otras opciones a veces se juega con E6 también directo la idea siempre suele ser esta bastante similar una partida que acabó Plaketsa-Dreyev en Polonia en 2013 acabó ganando el negro aunque el blanco no tiene mala posición E6 también se puede tomar directamente alfil por F hay varias partidas G por F por ejemplo D por C4 caballo Bd7 le jugaron Bakorod-Kenkin y D por C4 alfil por C4 E6 fue Garachev contra Brifgalin en el año 2009 aquí también el blanco está un poquito mejor en este tipo de posición con la pareja de alfiles con una abierta centro son siempre posiciones un poquito más cómodas de jugar para el blanco bueno el caballo Bd7 jugada sólida caballo C3 también jugada natural de desarrollo se ha aprobado Dama B3 directamente por ejemplo alfil por F G por F caballo H5 partidas de Mirzoef Sengupta o Bagheri Páez una del año 2010 ganó Mirzoef la otra fue Tablas también se ha aprobado Dama B3 Dama B6 Kirill Georgiev contra Cherishvili en 2005 el blanco consiguió ganar aquí también y la otra opción en vez de Dama B3 es caballo Bd2 esta podemos poner algún ejemplo por ejemplo Gómez Esteban contra Magenne ya en el año 95 una partida que acaba en Tablas la típica versus un control alfil caballo C3 en principio es una jugada bastante natural E6 Dama B3 y aquí fue una sorpresa cuando estábamos viendo esto en directo me llamó la atención la jugada de Kramnik Kramnik realizó aquí la jugada D por C4 quizás se vio una posición algo restringida pensando que sus rivales estaban con posiciones buenas y quería intentar complicar o intentar jugar a ganar y jugó D por C4 normalmente estas capturas en C4 permitir que las blancas coman el peón de B7 suelen ser casi siempre malas para el negro y esta posición no es una excepción aquí había algunas partidas todavía donde se tras alfil por F G por F pues por ejemplo a Dama C8 se ha jugado una partida Kruj Baguri en el año 2001 caballo H5 también una partida Witterson contra Cherny a F varios ejemplos Dama B6 suele ser también una jugada aunque aquí tras C5 Dama por B3 a B3 el final es un poquito mejor para el blanco ha jugado Torre una partida de Torre contra Supriyono en 2012 o Hulak contra Westman etcétera también aquí hay varios ejemplos con caballo H5 también con A6 partida Elianov contra Nájer en 2009 esta aunque acabó ganando el negro creo que el blanco aquí está mejor y la otra opción es B6 aunque esto también es peor tras C por D caballo por D C por D alfil B5 las blancas tienen clara ventaja y si Dama B6 directo que es la otra opción C5 Dama por A por B3 bueno el final es un poquito mejor para el blanco entonces lo correcto quizás hubiera sido eso en esta posición contra Dama B3 pues puede ser la jugada de tomar pero bueno a mi en general la posición me gusta un poco más para el blanco creo que este desarrollo es un poco pasivo y se entrega a la pareja de alfil esa a cambio de sin compensación pero bueno D por C4 desde luego es un error tras Dama B7 alfil por F3 G por F3 y caballo D5 alfil G3 parece ser con lo que comentó la red de prensa que el cránico olvidó aquí esta jugada alfil B4 que se puede hacer alfil por C4 con clara ventaja blanca porque ahora si caballo C3 Dama B4 y el blanco queda con ventaja decisiva y tampoco vale tomar el C3 y tomar con el caballo simplemente bueno alfil C7 y se gana una calidad Dama C8 alfil A6 y las blancas ganan una calidad parece ser que este fue el error pero realmente no es una cosa realmente muy difícil de ver y bueno jugó caballo 5 B6 el blanco simplemente se comió el peón Dama B5 Dama E7 A3 y enroque bueno van a quedar con dos peones de más y aún encima pues con alfil contra caballo es cierto que las negras tienen alguna compensación pero no va a ser suficiente alfil por C4 se podía jugar quizás A4 A5 alfil E2 F5 RG1 y también jugar esta posición con una clara ventaja blanca Rey D2 en algún momento otra manera de jugar la posición Karjakin se comió el peón y bueno más seguro dos peones de más aunque ve cierto contrajuego vemos poco la idea las negras lo que tratan es de bloquear por las casillas blancas los peones presionar C3 con la dama las torres y el caballo y mientras el alfil pues no juega mucho objetivamente ¿tiene alguna compensación? sí evidentemente con dos peones de más pues bueno los módulos valoran algo así como 1.1-1.10 es decir es una clara ventaja blanca aunque haya compensación y puedan acabar perdiendo un peón van a quedarse con otro de más torre B1 a la columna abierta torre C8 torre B3 defendiendo H5 E4 bueno se podía jugar H4 aunque luego lo acabó haciendo E4 y a dama G5 H4 Kranich lleva todas sus piezas al flanco de dama con dama A5 torre C1 el peón era indirectamente defendible es decir se podía jugar rey G2 porque si dama A4 no vale tomar porque dama D2 la clavada le llevaría a las negras a perder y dama A4 torre A B1 también las blancas pues tendrían una clara ventaja pero bueno torre C1 es correcto dama A4 dama B1 también torre C B1 era posible y ahora en esta posición cuando bueno digamos que había cierta presión el propio Kranich reconoció que el plan que inició ahora pues es completamente absurdo e inútil ¿no? de repente tiene todo bloqueado bueno aquí en un momento determinado las blancas jugarán dama B2 y querrán jugar torre B4 para intentar cambiar alguna pieza y luego incluso a lo mejor mejorar su alfil aunque bueno siempre les puede quedar este peón un poquito débil es decir abría partida Kranich encuentra este plan un poco absurdo que es caballo D7 rey G2 y de repente caballo F8 ahora se quedan perdidas porque deja las negras las blancas la columna abierta y la posibilidad de avanzar o sea auténticamente extraño un jugador como Kranich que se le escape en este tipo de cosas está claramente que no está en forma en este torneo y no ha perdido yo creo que ha perdido sus posibilidades de luchar por ganar el torneo caballo B6 era mejor pero bueno caballo F8 dama B2 ya valía D5 y peón por peón por dama aquí D6 con el peón muy avanzado ya pero bueno dama B2 sin prisa dama E8 otra jugada un poco extraña metiendo la dama muy pasiva pero bueno comer en D4 esta pequeña combinación dama aquí y D5 también daba victoria a las blancas dama E8 torre B7 A6 dama B6 bueno la entrada ahora por la columna B es decisiva para las blancas caballo G6 y dama por A6 ya son tres peones de más y la partida está decidida la voy a pasar un poco rápido Kranich decidió seguir luchando pero realmente no tuvo opción ya ¿no? ¿cuál es el tema? aquí no vale comer en C3 por torre B8 y la dama se pierde entonces tras dama D8 dama B5 E5 intentando aquí atacar un poco en el flanco de rey simplemente torre H1 come el de C3 y me como el de E5 caballo G8 dama D5 ahora lo que hace defiende su peón de A y es venir a cambiar damas para meternos en el final sin ningún problema son tres peones de más aunque pueda acabar cayendo el de C3 la partida está sentenciada caballo D4 A4 caballo por C3 E6 desdobla peones peón por torre por caballo D4 torre E5 caballo G3 y torre por H5 un nuevo peón torre E3 y A5 vale el peón este es suficiente aquí siguió jugando un rato y sin prisa una vez pasado el control Aronian se dedicó perdón Karjakin se dedicó con calma a ir avanzando sin mucha prisa podía haber en algún momento dado alguna jugada un poquito mejor pero bueno la posición está técnicamente ganada y nada aquí el único truquito es saber si A7 complicaba un poco con torre F4 amenazando un hack continuo y si jugábamos así bueno aún así la posición debía ganarse pero ahí se pierde un peón no hay por qué complicarse simplemente torre G6 intermedia torre A7 el rey vuelve colocamos las torres maniobrando un poquito y ahora todo preparado para jugar ya G5 con la idea de torre B8 de G6 amenaza mate entonces aquí torre E7 torre B8 se amenaza G6 con lo cual tienen que jugar las negras las blancas buena jugada tienen que comer entonces torre aquí para jugar torre B7 bueno aquí torre E1 esto todas pierden ya si rey B7 también gana torre G7 torre por hack intermedio G6 esto gana por ejemplo torre E1 torre B7 hack bueno el juego rey G6 comer la torre valía si torre por B7 a por B7 gana y comer dio un hack intermedio y abandonó aquí tras rey F5 torre por A7 y no hay nada una victoria muy buena para Cariakin y Caroni yo creo que también se queda sin opciones y la última partida del día fue la de André Aikin contra Svidler fue una siciliana la misma variante con H3 solo que Svidler decidió jugar E5 aquí André Aikin escogió caballo B3 se juega más caballo D2 de hecho por ejemplo Svidler con blancas contra Anan habían jugado esto o sea Anan tenía también experiencia ya con blancas y con negras y aquí H5 parece que está un poquito de moda en Noruega 2013 caballo B3 alfil E6 y aquí jugó G4 esta jugada parece que no es la mejor la más utilizada es alfil E3 y también F4 F4 hay varios ejemplos de Sutoski Kismatulin Grischu con blancas contra Gotas en 2013 con F4 o alfil E3 también elegida por Anan contra Lamy en Wiccan C2013 y Grischu contra Drio Sido en Tromso en 2013 son las dos jugadas más utilizadas este G4 parece un poco más dudoso porque D5 buena jugada parece que ya permite igualar al negro en este caso jugó G5 la partida conocida E por D caballo por D el negro quedó bastante bien en Dragon Canarek en 2011 que acabó ganando el negro en este caso jugó G5 caballo por E4 que yo creo que aquí ya es novedad caballo por peón por dama por rey por aquí a pesar de perder el enroque como no hay dama si el rey llega rápido a C7 la posición negra es bastante buena alfil G2 caballo C6 alfil por E4 rey C7 alfil D2 y H6 incluso hoy diría que las negras no solo han igualado sin problema sino que pueden estar un poquito mejor H4 si G por H6 la idea es G6 para luego tomar el peón y dejar una debilidad en H3 entonces no toman con H4 comemos cambia las torres alfil E7 enroque torre H8 alfil E3 quizás aquí B6 era un poquito mejor el negro ya os digo está bien torre H4 alfil E2 B6 ahora sí que la jugó A3 A5 torre 1 como veis la ventaja de espacio la pareja de alfiles de las negras y esta posible debilidad de G5 hacen que estén un poco mejor aunque realmente no es muy clara para poder ganar Svilder jugó aquí G6 un poco mejor quizás fuera A4 caballo D2 caballo D4 pero bueno G6 tras caballo D2 caballo D4 caballo F3 amenazando cambiar piezas torre G4 alfil H1 y aquí se produjo una medio repetición alfil D6 alfil D2 tocando el peón D5 el blanco volvió alfil volvió caballo D4 alfil D2 caballo C6 alfil E3 Svilder intentó alfil F5 antes de repetir y tras torre G1 en la jugada 30 torre por G1 y realmente ofreció las tablas ya os digo objetivamente bueno sí está un poquito mejor 0-20 0-30 pero es una ventaja significativa para poder ganar aunque podía haber seguido jugando pero bueno decidió en este caso hacer las tablas pues bueno esto ha sido todo ya nos queda un poco largo el vídeo pero bueno para comentar las cuatro partidas aprovechar un poquito la jornada que yo creo que ha sido muy interesante y veremos lo que quedan en las cinco restantes pero para mí tiene toda la pinta de que Anand salvo Catastrofe ha dejado hoy sentenciado el torneo de candidatos y que posiblemente pues sea el retador de nuevo de Kansen veremos a ver qué pasa en estas cinco rondas finales mañana jornada de descanso volveremos el martes con la ronda número 10 se despide el maestro Fide Oscar de Prado para